¡Trancas que tenemos la reunión en 5 minutos! ¡Se me había olvidado! ¡Aaaaaaah! Arreglarte a medias para una videollamada es muy de aquí. Como Finetwork que te da 90 GB por 14,90 al mes para siempre. E incluye un año de Amazon Prime. Llevo 33 segundos esperando. Finetwork, una conexión muy de aquí.